El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que tiene en la plaza. El que no ayuda, el que tiene en la plaza. El que tiene en la plaza. El que tiene en la plaza. El que tiene en la plaza.